Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. 9, continuamos con nuestra segunda balota, es la número, repite, 9, vamos por la tercera balota, es la número, 3, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número, 7, 99.37 es el chontico millonario para hoy. Viernes 18 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.